Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play del episodio 3 de Resident Evil Revelation 2 llamado Juicio. Lo primero, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado de la pantalla y vamos a pasar un buen rato en compañía de Barry, Barry Barton y de la pequeña Natalia Corda. Que mira que llevamos capítulos, mira que llevamos capítulos, mira que llevamos tiempo jugado con ella y nunca habíamos dicho su apellido, Corda. Un apellido mola, mola. Natalia Corda, le queda bien, sí señor. Bueno, pues lo dicho, continuamos justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo, continuamos nuestro viaje y habíamos llegado a esta especie de minas. Yo lo identifico con minas, sinceramente. No sé si será por mi pasado laboral, pero yo nada más que he entrado aquí, tubería de agua, esas construcciones, castilletes, demás. Yo vamos, lo identifico con minería en nada. O sea que vamos a ver si me equivoco, que puede que esté metiendo la parta, por supuesto. Pero bueno, vamos a continuar. A ver pequeña Natalia, ¿cómo lo ves? ¿Cielo? ¿Todo bien, no? Perfecto. Ah, salimos. Ahora sigamos el rastro de Wesker. Wesker. Alex Wesker. Que ya tuvimos un... Busca a Alex. Ya tuvimos un encontronazo con ella. No tienes por qué venir conmigo. Quiero ir contigo. Yo también quiero saber la verdad. Qué mona. Qué mona. Yo también quiero saber la verdad. ¿Cómo no va a venir Barry? Pringao. Si no viene con nosotros, vamos. Para empezar no encuentras una bala. Subnormal. Eso para empezar. Si no fuera por ella... Si no fuera por ella. Pobre Natalia. Si no fuera por ella, ¿qué sería de ti, Barry? Pringao. ¿Qué sería de ti? ¡De ti! ¡Te estoy hablando a ti! ¡A ti! Vale. Aquí vamos a necesitar al bueno de... de Barry. Que es para lo único que vale. Exacto. Una mina, queridos amigos. Ahí vemos el castillete. Ahí. Vale. Lo que no sabemos exactamente de qué es la mina. Hace tiempo esto debió de ser algún tipo de mina. ¿De qué? No tengo ni idea. Y en todas las que trabajé eran de carbón. Todas. Todas, 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 todas. Y trabajé en unas cuantas, ¿eh? En unas cuantas. En unas cuantas trabajé. Sí, señor. Aquí por fuera, la verdad es que nos... Uf, ese... Pega un pequeño lagazo, es cosa mía. Puede que sea cosa mía. Pero bueno, está afecto, está chulo el efecto, ¿eh? Como os decía, que aquí fuera, en el exterior, la verdad es que no hay prácticamente nada. Me he acordado de que esa mujer solía estar en algún sitio por allí abajo. Guau, ¿y eso? Pues vamos a bajar y a ver por dónde avanzamos. ¿Y eso, tío? ¿Por qué hace que hay un señor ahí colgado? Esa vieja bruja va a pagar por lo que le ha hecho a Moira. Y no me voy de esta isla hasta que lo haga. Bien hecho, bien hecho. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Querido amigo Barry. Ese es el maldito espíritu. Vale, nada, abajo, abajo, abajo. Abajo. Bueno, pues ya cada vez va quedando menos, obviamente. No creo yo que quede mucho más. Ya veis que el capítulo, o la parte de... Joa, está alto esto, ¿eh? La parte de Clary y Moira. Pues la verdad... Abajo, pringao. La verdad fue larga. Y esta normalmente suelen ser... La parte de Natalia y de Barry suelen ser un pelín más cortas. Hola. ¿Por qué no bajas, majete? Porque cambio la cámara y no bajas. Vale. Estupendo. Símbolo de la torre. Siempre con Natalia. O sea que no creo yo que quede... Que quede mucho más a este... A este tercer capítulo a juicio. Y luego, obviamente, el miércoles que viene sale el último. Que el último se llama... Metamorfosis, ¿puede ser? Puede ser. Pero no me hagas caso. Bien, abajo. Campeona. Que eres una campeona. Vale. Vale, ahí dentro parece que hay un banco de trabajo. Y nada más. Por ahí vemos... Exacto. Ah, bueno. Le he metido una habilidad. Ya veis que ahora que vemos... Ah, mira, mira. Por aquí. La habilidad de ver de Natalia pues se amplía. Y es bastante más facilillo. Vale. Vamos a dar esto. Vamos... Y vamos a dar esta a Barry. Vale. Y vamos a combinar... Cóctel Molotov, bomba trampa... Bomba de humo, bomba trampa... Cóctel Molotov... Bomba casera. Bien. Bien, bien, bien. Estupendo. Vamos a pasarle esta también a Barry. Vamos a pasar... Vamos a pasar... Vale. Vale. Aquí supongo que esto será un mapa. Sí. Venga, Barry, adentro. A majete. Por el cuchillo, ¿eh? No creas tú que por otra cosa. Y estuve... Estuve gastando bastantes puntos de habilidad. Como os digo. Bastantes, ¿eh? Bastantes, bastantes. Estuvimos haciendo ahí cosillas y... Le estuve bastantes metiendo mejoras... A... A los personajes. Y una, como ya digo... Era la habilidad de que... La visión de... De Natalia, pues... Aumentará. Rubí, qué cantidad de puntos nos dan. No me gusta. Vale. Hay una aquí... Está abajo, tío. Está... Ahí detrás. Vale. Bueno, de momento... Si nos ve, tampoco es que me dé mucha... Mucho más. Para que os voy a... No os lo voy a negar. Joder, es jodidamente tétrico, ¿eh? Estamos ahora. What the fuck? Qué tétrico, tío. Venga, por aquí. Natalia, hacielo. Tú detrás, ¿eh? Por favor. Tú detrás. Vale. Este pringao viene por aquí. Natalia, cuidadito. Que no te vea, cielo. A ver si podemos pillarle de espalda a este. No creo que pueda subir, obviamente. Vamos a esperar que se dé la vuelta. Eso. Vale. Ahí, guapo, 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 guapo. Bien. Ahí. Puntito naranja asqueroso. Mola. Mira cómo coge. Qué grande. Cómo cogió ya... Cómo cogió su... Su ladrillito, ¿eh? No puedo subir por aquí. Y no puedo subir a Natalia. ¿No? ¿Y eso? Y tú no puedes salir a subir tampoco, pringao. Y no hay alguna caja o algo que echarse aquí a la boca. Esta puerta se puede levantar. Esa puerta se puede levantar. Aquí hay... Cerrada por el otro lado. Bueno, pues de alguna manera podremos llegar... Aquí había algo. Lo dudo. No. Vale. Pues se puede entrar ahí. Por esa parte. Eso son todo cintas transportadoras. Son cintas para llevar el material de un punto a otro. Aquí podemos... No. Eso. Son cintas transportadoras. Cintas de transporte. Eso es exactamente lo que son. Bien. Jafiro. O sea, 500 puntacos, ¿eh? Sí señor. Bien hecho. Bien hecho. Vale. Otro ladrillo. Aquí arriba. Vamos a subir primero con Barry. Que no quiere que suba la pequeña primero todavía. Ahora tú, cielo. Sube. Arriba. Ahí. Se queda como un pelín bloqueado, tío. Ahí una vez que... Esto es... Alcohol. Bien. Pero no tenemos... Si no me equivoco, no tenemos ninguna... Exact. Vale. Pues nada. No podemos pasar ahí. No. ¿Y tú, Barry? Tampoco. Bueno, pues arriba, arriba. Pensé que iba a poder, al menos, por lo menos Natalia, pasar por ahí. Pero no. Parece que no. La única forma de subir es ese ascensor. Vale. Una hierba. Una hierba. Esto. ¿Qué hace? Han extraído la fuente de alimentación por completo. Vale. Pues ya sabéis lo que toca. Tenemos que encontrar un repuesto para hacer funcionar esto. Y aquí... Un segundo. Y aquí no podemos subir con Natalia, que nos aúpe Barry. ¿Y Barry? Tampoco. Vale. No hay ninguna escalerilla. Bueno, esto a lo mejor puede que luego echa a funcionar y entonces podemos entrar. No lo sé. A veremos a ver cómo se desarrolla el tema. Lo primero. Ladrillo. Querida. No. No me lo permite coger. Bueno. Pues nada. Será por ladrillos. Vale. Mira. Por ejemplo, ahí hay uno. Abajo. Guapa. Vale. Valiente. Valiente. Chica valiente. Ahí. Bien. Ese clink. Cogemos esto. Rubí. Madre. Encontramos de todo por aquí. Me pareció ver brillar algo por aquí. Es que se me va la pinza a mí. Pues sí, tiene toda la pinta. Esto, obviamente, tampoco tiene corriente. Ahí hay una caja. Aquí está. Esa caja que a ver cómo puede entrar Natalia. Vale. Otro Rubí. Este supongo que tendremos que accionarlo a la vez. Sí, pero no... No hacha caí. Venga. Afuera otra vez. Vale. Nada. Aquí. Pólvora. Vamos a pasar esto. Vamos a pasar... Esto. Esto, esto. Y esto. Vale. Ahí hay otro ladrillo. Aquí tampoco parece que podamos hacer nada. Ni siquiera subir. Y ahí arriba hay munición. Barry podrá subir aquí arriba. Wow, 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 wow. No, no. ¿Qué ha sido eso? Que están por debajo de la tierra. En serio. What the fuck? ¿Qué cojones suena, tío? No sé qué es, pero da todo el puto asco, eh. Ahí arriba hay munición. O sea que de alguna manera vamos a poder cogerla. ¿Cómo? No lo sé. ¿Con Barry? Barry no está para muchos trotes y no creo que pueda subir arriba tampoco. No. Pues no lo sé. Ya miraremos a ver. Aquí tampoco podemos entrar. Aquí hay una botella que nos viene... De lujazo. Y vamos a combinar... Vamos a combinar... Bien. Tenemos... Vale, cuatro. Va arriba a tope, eh. Sí, señor. Va armado hasta dos dientes, el jodido. Guau, guau, guau. Vale, vale, vale. O sea que pasó ahí arriba. Estupendo. ¿Cómo apareció? No lo sé. Vale. Podemos pasar ahí arriba. Bien. Tal vez... Hay dos allí, eh. Uh, uh, aquí. Topacio. Estupendo. Ahí hay más. Ahí hay que hay. Otro topacio. Joder, macho. Es que esto es una mina de... Qué sé yo. Piedras preciosas. ¿Qué es esto? Sudáfrica. Porque si no yo me lo explico, macho. No, no, no. ¿Qué coño? No, no, no. ¿Qué coño acaba de sonar? Súper asqueroso. Acaba de sonar algo desagradable por aquí. No sé el qué. Nuestro queridísimo AK-7. Vale, esto es un generador. Bien, ya tenemos energía eléctrica. Estupendo, estupendo. Estupendo. Vale. Ahora ya supongo que ya podremos activar lo de fuera, ¿verdad? Bien. Pues vamos a mirar a ver aquí qué nos encontramos. Aquí lo primero encontramos. Una carta. Últimas palabras de Irina. Que Irina debe ser la hija del hombre que encontramos en las alcantarillas que estaba allí el hombre seco. He escrito en ruso. Los cuerpos siguen apilando. Si hay tantos, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Esa mujer, Alex, no ha venido a salvarnos. Ha venido a destruirnos. Mi padre tenía razón. Todo lo que ella pretende es crear monstruosidades y le hemos ayudado todo este tiempo. ¿Cómo hemos podido ser tan idiotas? Nos ha inyectado algo, no sé lo que es, pero empieza como a picar. Y luego el cuerpo se te empieza a caer a cachos. Cuando finalmente la ceguera se apodera de ti, esa es la fase final. Es solo cuestión de tiempo, también para mí. Padre. Ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudiera verte de nuevo. A esta isla se le ha acabado el tiempo. Solo hay muerte. No sé cuánto tiempo me queda, pero mucho no. Piernas me siento... Pica mucho. No puedo. Duele, duele, duele. Me se articula. Dios, ayúdame. Pa, 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 pa. Pa. Terminó mal la cosa, al parecer. Terminó terriblemente mal la cosa, al parecer. Hombre, como obviamente íbamos a saber todos cómo acababa. Menuda novedad. Vale, tenemos una y encima creo que es de las especiales. Daño nivel 4, colega. Hombre, esto ya es otra cosa. Daño nivel 1. Entonces ahora vamos a quitar esta. Ponemos nivel 2. Estupendo. Oh, estupendísimo, tío. Estupendísimo. Muy bien. Estoy muy contento, eh. Sí, señor. Estoy muy contento. Muy contento de todo. Alcohol. Nada. Esta es la parte de atrás. Oh, bien, bien, bien. Rudy. Genial. Grande. Planta verde. Y munición de magnum. Que esa munición nos viene a nosotros ahora mismo como vamos. Como mano de santo. Vale, vale. Va bien la cosa, va bien la cosa, equipo. Va bien la cosa, gente, eh. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Vámonos. Natalia, bonita. Bueno, pues ahora mismo vamos a... coger esto. Y vamos a ir acercándonos. Vale, ¿y esta cinta dónde lleva? Vamos a... Vale, punto A y punto B. ¿Y qué necesitas aquí? Ah, bueno. Cuidadito. ¿Qué tontería es esta? Sígueme. Natalia. Corda. Ahora tenemos que encontrar el nódulo de energía. Es cierto que no entramos aquí. Es que yo tengo ganas de dar zapatillos a aquellos y me motivo y luego pasa lo que pasa. Vale. No veo gran cosa dentro. Cosa que de momento para nosotros es muy bien. Vale, estamos dentro. A ver. ¿Por qué pierdes... ¿Por qué te quitan siempre, Natalia, tu querido ladrillito? Químico coloroso. Vale, este era el sitio donde vimos la cámara. Vale, y había algo asqueroso por ahí, como que sonando. ¿Esto puede que sea vos, jefe? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué cojones suena, tío? ¿Esto es una pesa? Pobrecilla, tío. ¿Qué te pasa, Natalia? Cielo. ¿Qué te pasa? No me digas esas cosas. Anda. ¿Por qué se encuentra mal? Porque, claro, de ver estas animaladas aquí. ¿Qué va a hacer la niña si es una pobre niña? Pobrecilla, tío. Es otro generador, eh. Esto me suena... Esto me huele muy mal, tío. Pero... Muy jodido. ¿Sabéis? Eso es como me huele, tío. Muy jodido. Podemos ponerla aquí. ¡Hala! Ahí se va. Estupendo. Vale, eh. Adiós, fuente de alimentación. Hola, mal rollo. Topacio. Pues nada más, eh. Uf, vámonos de aquí. ¡Hostia puta que me parió! ¡Hostia puta que puta! ¡Ah! De verdad. De verdad, tío. Me cago en la puta de oros. ¡Qué sustarraco, chaval! No puedo... No puedo pillarla aquí de frente. Vamos, muérete, bicho asqueroso. Hostia, no. Está chupando muy gordo, eh. Es que estaba clarísimo, tío. Mira cómo lo cubre, tío. Te cubre ese hijo de perra. Para lo que te va a valir, subnormal. Estás muerto, lo que pasa es que no lo sabes, tío. Estás muerto, lo que pasa es que no lo sabes, tío. Ese es el problema. ¡No! ¡Bicho asqueroso, tío! ¡Asquerosísimo! Me cago en todo. Te vas a cagar. No vendrán más, ¿no? No, 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 no. Vamos, vamos. Uf, qué leñaza. Me cago en todo. Bien. Vamos. Vamos. Uf. Vamos. No queda nada, hombre. Estás más seco que la mojama, cabrón. Va, qué mal rollo. Da el puto bicho, tío. Deja la niña. Desgraciado. Un bicho asqueroso, tío. Ah, espera, que no se va. Vale, vale, vale. O sea que este es una mezcla de los rojos esos, como si lo llevara de sombrero, encima de los otros... No sé, una cosa súper asquerosa, tío, básicamente. Una cosa súper mega asquerosa, tío. Ven aquí, cielo. A ver, Barry. Vale, gracias. No te muevas, hombre. Está la niña, la tienes ahí a la niña pendiente de ti. Anda, que no, no, no nos gastamos aquí de todo ni nada, eh. Salve, nos gastamos aquí la vida, tío. Vamos, cielo. Talia. Mira con su ladrillito, eh, qué mona. No se puede ser tan mona. Esperad que aquí el amigo... Ah, vale, vale, que no se puede salir por aquí. Vale, vale, vale. Perfecto, pues nada. Vamos a hacer que salga Barry primero. ¿Por qué no saltaste ahí, tío? Pregunto. No sé por qué no... No. No sé por qué no salto ahí, ¿no? No me dio la opción de saltar ahí, tío. Aquí ahora no podemos saltar. Estupendo. Voy a romperme la espalda. Si intento arrastrar esto, hasta ahí el ascensor. Venga, anda, llorón. Pues lo subimos aquí. Aunque no sé si podremos subir escaleras con ellos. No lo sé. Eso no lo tengo nada claro. Vale, pues un segundo. Vamos a coger esas balas ahí. Vamos a coger estas balas de Franco. No sería mala opción. Aunque pasa que no sé si... No sé si podríamos... Hacerlo... Vale. Ella es una grande. Ahí la tienes. Toda una valiente. Cabeza, ¿no? Me da no sé qué. Estupendo. Espera, que todavía se levanta. Jodido. Pues nada. ¿Qué vas a hacer? Subnormal. ¿Qué haces ahí? Mira qué mal rollo... Mira qué mal rollo da, ¿eh? Mira qué mal rollo da, chaval. Atrás. 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 Vale. Corre, corre, cielo. ¿Dónde está este? Este es el bracito izquierdo, ¿no? Atrás. Cuidado, Natalia. No te quedes ahí bugetín. Estupendo. Venga, vamos a coger esto ahora. Y vamos a llevarlo a la cinta. Se nota la mejora de daño del AK, ¿eh? Se nota, se nota. Aunque... Venga. Ahí te va. Vámonos. Espera. Ala. Ahí va. No, ahí se queda. Coge este. Vale, estupendo. Necesito balas. Estoy de balas en las últimas, tío. Las cosas como son. Bien, aquí arriba supongo que podremos subir. Ahí arriba. Seguramente habrá algo. Vale. Arriba. Y supongo que para abrir ahora esa puerta tendremos que hacerlo los dos a la vez, ¿verdad? ¿Aquí habrá algo? Aquí había una caja, si no recuerdo mal. Ahí, sube. Y sube. Bien. Mira, ahí hay. Perfecto. Vale, genial. Ahí hay otra caja. Bien. Ven aquí. No. Abajo. Natalia, bájate. Bájate, por favor. Gracias. Natalia, hija mía. Bájate. Quítate de ahí, muchacha. No es que molestas. What the fuck? Ese tipo tenía un arma en la espalda. Bien, estupendo. Ese tipo traía un arma en la espalda, tío. Qué bueno, tío. Buah. Ese V10, tío. Adiós, querido amigo. Adiós. Esto ya es otra cosa. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Esto ya es otra cosa, biches. Abajo. Bien, bien, bien. Poco a poco. Estupendo. Estupendo. Está siendo productiva esta parte. Sí, señor. Y ahora vamos a coger esto. Vamos, Natali. Vamos a coger esto y vamos a hacer que... Natalia suba aquí, por supuesto. Pues igual... No sé si el arma... No recuerdo si el arma traía, tenía alguna mejora. Puede que no. ¿Tú para qué subes, pringao? Arriba. Bien. Arriba. Y todavía tenemos que ir a la otra parte. Recordáis que había otro edificio. Donde también podía... Hostia, esta es de tres, ¿eh? ¡Ah! Por nada. Esa tenías que haber empezado. ¡Dámela, tío! ¿Cómo no me la das? Bien. Bien. ¡Ah! No. 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 ¡Ah! Nada, tío. Estupendo. Y aquí hay... Mira, genial. Una de las gordas. Una de las gordas. Vale. Venga, que tenemos que dar la vuelta. Barry, abajo. Campeón. Vamos a ir de nuevo a la zona. Vamos a ir a esta zona. Vamos a ir a la mesa de trabajo. Recarga rápida. Recarga rápida. No tenía ninguna mejora. No tenía ninguna mejora. Hombre, tiene menos daño, ¿eh? Pero tiene más capacidad. Y claro, es que encima puedes hacer... No es de manual. Es automático. Es semiautomático. Y clas, clas, clas. ¿Sabéis? Recarga rápida. Mejora el tiempo de recarga de la Magnum. Uff. Pues para allá que va. Estupendo. Yo voto por quitarle... Quitárselo a Python esto. Y vamos a ponérselo aquí. Vale, venga. Tiene un que... Se queda un pelín... Quita un poco de daño a la Magnum. Pero... Pero por lo menos le damos un pelín de daño más al SUV. Parece una opción. Eso sí. La Samurai es... Vamos... Es muy bestia, ¿eh? Jodo, tío. Es bastísima, chaval. Vale. Ahora sí que sí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo a la otra zona. Vamos de nuevo a la otra zona. Vale. Tengo que poner... Coger esto. Bien. Vamos a ponerlo aquí cerquita de la puerta. Aquí. Vale. Quédate ahí. Vale. Tú aquí. Tú supongo que será... Ahora hay que poner... Ah, había que poner esto a la célula. Es cierto. Célula de energía. Hay que cogerla y ponerla aquí. Que no es una caja. Es una célula de energía. ¿Qué es aquí? Vaya paranoia. Vaya paranoia. Vale. Pues ahora nos metemos aquí. Y supongo que habrá que accionar... Dice, sígueme. No puedo. ¿Cómo que no puedo? Cielo. Ahí. Ya estamos. Perfecto. Vale. Esto ahora si lo quitamos... Supongo que se... Vale. Genial. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a coger esto. Vale. Esto supongo que... Habrá que abrir... Meterla por esta puerta... Y pasarla ahí arriba. Obviamente. Venga, pues a ellos. Poco a poco. Arriba, Barry. Que te pesa el culo, macho. ¿Dónde está? No, no, no va. No va. Uf. Cuidadito que hay ahí enemigo, eh. Hay enemigo dentro. Munición de pistola. Vale. Este está ahí. Ahora ya veis que no hace falta... Agacharse. Vale. Vamos, 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 vamos. Venga, no te muevas, hombre. Hombre, hombre, que mala su... Hombre, tío. ¿Qué me estás contando, loco? ¿Qué me estás contando, tío? Mala suerte, tío, también, eh. Madre, colega. Justamente en el momento que me muevo... Aparece que voy a meterle el cuchillo... Se mueve él y me ve. Vale. Cosas del directo. ¿Qué vas a hacer? Tampoco se murió nadie, eh. Vale, abrimos esto. Vale. Vamos a coger la caja. Venga. Y vamos arriba. Y ponerlo en la cinta transportadora. Ponerla en la cinta. Ahí vemos una botella. Vale. Y no hay que olvidarse del boss, el jefe, o como queráis llamar, eh. Del bicharraco mutante con la polilla esa en la cabeza. Ala, ahí se va. Bueno, pues ya que tenemos aquí mucha botellaca y mucha historia el amigo, luego se va a comer unas bombacas, pero molonas. Sí señor, se las va a comer muy molonas. Así de claro. Vámonos, Barry. Bajete. Bueno, pues ahora toca... Eh... Aquí no había ningún tipo de escalera ni nada, ¿verdad? No. Vale, aquí está esto. Vale, ahora supongo que esta habrá que cogerla y ponerla en la siguiente cinta, que debe ser esta. Vale. Ahí te va. Vale, y esta tiene que subir aquí arriba. Pues ahora. Venga. Vale. Este en principio tiene que caer aquí. A que me cae en la cabeza. Lo veo venir, eh. Bonición de rica de asalto. Genial. Aquí viene, aquí viene. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, Natalí. Cuidado, cielo. Cuidado. Vale. Vámonos. Bien. Estupendo. Vale. Y ahora... Arriba. Última cosilla. Hay uno ahí. Hijo de... Perra. Vale. No. Mírala. ¡Ay, campeona! ¡Campeona! 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 Vale, ¿qué es? Atrás, bicho. Dios, qué mal rollo del jodido, tío. De verdad, qué mal rollo, tío. Dan, eh. Dan todo el maldito rollo, tío. Es un rollo ahí la cosa. Que tras... ¡Ah! Aquí tengo la cabeza. Aquí tengo un pie. De repente giro. Un rollo súper extraño, tío. Súper extraño y súper loco. Bueno, cuidadito, eh. Cuidadito que no me fío. ¿What? Pues es lo que toca Barry, hijo mío. Ya sabes, las cosas... Las cosas salen como salen. ¿Y ahora dónde coño vamos, tío? Uf, cuidadito aquí. Buen hombre. Cuidadito aquí. Vale. Grande, Natalí. Grande, Natalí. Hop. Joder. ¡Huevazos tiene la niña! ¡Huevazos tiene la niña, macho! Punto de control, ¿eh? Cuidado, cielo. Cuidado, cielo. Voy yo, voy yo, voy yo. Déjame a mí delante, anda. ¡No! ¡No! Lo veo, lo veo, cielo. Vale, es que ahí se juntan, tío. Y no sé si... A los dos tú doy bastante que pueda... Vale. Uno es el brazo izquierdo y otro la pierna derecha. Vamos. Ven aquí, desgraciado. Venga, estupendo. Vale. Y el otro está... Ahí detrás. Detrás de esa caseta. Cuidadito, Barry, que tú eres un poco torpe y luego pasa lo que pasa. Vale. Este buen hombre debe dar aquí la vuelta o qué va a hacer. ¿Qué vas a hacer, jefe? Cuidado, Natalí, cielo. Que no te vea. No te vea. Que no te vea. Muy mal rollo estos bichos, tío. Muy mal rollo. Muy mal rollo, tío. Estos bicharracos. Mira, tío. Dos cabezas. Estupendo. What? Ah, qué bien. Ahora que necesito... No me digas que necesito que te llevas abajo. No. Está allí, creo. Esto me huele a que aquí va a haber enfrentamiento. Sí, sí, sí. Vamos, seguro. Ya os lo digo yo. Seguro. Mira, aquí hay algo. Ahí. ¿Qué tenemos? Topacio. Un rubí. ¿Aquí abajo? No, ahí no podemos saltar. No, no podemos saltar. ¿Y tú, Barry? Tampoco, ¿no? Pringado. Tampoco. Si no puedo hacerlo, Natalia. Barry tampoco. Vale, necesitamos otra célula de energía que está ahí al fondo, si no me equivoco. Bien. Por aquí. Aquí hay una nota. Munición. Rubí. Vamos a pasarle esto. Vale, y a ver qué dice. Instrucciones para depositar cuerpos experimental. 8 de febrero del 2010. Tenemos que deshacernos de un montón de cadáveres hoy. Más de lo normal. Estas pruebas de T-Fobos están abrazando a los sujetos de prueba. Hemos usado 30 cuerpos en tres días. Lo único que nos queda por hacer es conseguir metiéndolos en bolsas y echarlos al agujero. Qué majos, hombre. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Estupendo. Cuerpos a Tutiplenny. Topacio. Y vale, esto... Supongo que cuando lo pongamos allí va a haber movimiento de tropas. Lo veo. Va a haber movimiento de tropas. Munición de rifle de francotirador. Ahí te va, Barry. Majete. A ver, ¿vas a tope? Vas, quiero decir, vas... ¿Sabes cómo tienes que ir? Sí. Vale. Pues venga, vamos a coger aquello. Porque va a tocar enfrentarse... Al amiguete este. Lo veo venir en cuanto pongamos esto allí. Bueno, estuvo chula, ¿eh? Está chula esta parte de la mina. Está divertida, sí, señor. Cosilla sencillit. ¿Qué? Suelta, suelta, subnormal. ¿Cuántos hay aquí ahora? Ah, que son varios. Vas a morirte ya. Sí, sí. Te destruyo, pavo. Hostia, no me jodas, que me muero yo. Ven aquí, Natali. Por si acaso. Hostia, muérete, hombre. Machote. Arde. No, es que agondi es la que hay aquí montada, tío. Meca, 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 tío. Creo que es el brazo. Sí. What the fuck? Uf, no veo, tío. ¿A que me muero ahora? Ah, vale. Es el que dispara a estos bichos asquerosos, es cierto. A fregar, subnormal. ¿Ya? Todo limpio. Todo bien. Bien. Gran trabajo. Gran trabajo. Gran trabajo, Natali. Gran trabajo, estupendo. Bien. Nos gastamos absolutamente todas las bombas y toda la percal que teníamos. Pero como que me daba bastante lo mismo. Lo importante era pasar y pasamos. Perfecto. Vale, vamos a poner aquí esto. Estupendísimo. Activamos. De adentro. Natalia, cielo. Venga, adentro, adentro. Vámonos. Venga, zona de salto. Échale una mano, hombre. Barry. Ahí. Le van zapatillitas, tío. Vale. Ladrillo. Ladrillo. Bien. ¿Y ahora qué? Pues ahora arriba, cielo. Pronto cogeremos a esa zorra. No le digas eso a una niña. Estás loco, muchacho. ¿Cómo le puedo decir eso a una cría? Vale. Por aquí Barry no puede hacer nada, ¿no? Tú no puedes subir. Ni puedes subir a ningún sitio. Ni... No, no, no. Pues venga, vámonos. Esta zona boscosa. Vale. Continuamos a otra zona... ...de la mina. que parece... ...que está tranquila. Vale. Vale. Tres. ¡Suscríbete! 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 Y aquí termina el tercer episodio. ¡Suscríbete! 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 Finalaco, macho Es que te deja Y como vemos Episodio final Metamorfosis Que obviamente El título de este episodio Supongo que vendrá referido A El Digamos Cambio que doy por hecho Que se producirá Al El final del último episodio En el último capítulo Por parte de De nuestra querida Natalia Que al parecer Tiene un Tiene algo Tiene algo que la hace diferente Ya veis que todos Completamente se transformaron Menos ella Y ahora vemos A Alex Wesker Completamente vamos Muerta de miedo Frente a esa imagen De la pequeña Natalia Metamorfosis Metamorfosis El último episodio Que por supuesto Veremos aquí en el canal El próximo miércoles Que realmente No sé que día es No sé exactamente El día de El día exacto Que es del mes de marzo Pero bueno A partir de hoy Obviamente en el momento Que veis este vídeo Pues el próximo miércoles Será el final Como ya digo El último episodio De este Resident Evil Revelations Dejando de lado Los dos episodios Esos dos episodios Aparecen muy cortitos Especiales Que aparecen Que vendrán Con la edición física De este Resident Evil Revelation Bueno pues por supuesto Un placer enorme Volver a traer este tercer episodio Llamado Juicio Aquí al canal Compartidlo con todos vosotros Y por supuesto Os invito A terminar De resolver Todas las dudas Todas las preguntas Que hay referentes A este Resident Evil Revelation En el último episodio Que me digo Llamado Metamorfosis Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Muchas gracias Por estar al otro lado De la pantalla Espero de verdad Que hayáis pasado un buen rato Ya sabéis que es lo único Que busco Like y favoritos Si os gustó Dislike si no os gustó Dejad en comentarios Lo que queráis Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y nos vemos de nuevo En Resident Evil Revelation 2 Saludos para todos Cuidas También puedes ver este vídeo En BlogocioTV